Ana F. Padilla disfruta de los carnavales de Cádiz junto a su madre, Paz Padilla y su círculo cercano con disfraces, comida, buen tiempo y mucha diversión. Ambas pusieron rumbo este fin de semana a la ciudad natal de Paz Padilla para celebrar las fiestas de carnaval que tanta fama tienen en la cultura gaditana. La influencer ha compartido numerosas instantáneas a través de Instagram en las terrazas de Cádiz comiendo cañaillas y boquerones y rodeada de amigos y familiares. Como es tradición en Cádiz, madre e hija no han olvidado disfrazarse y han escogido recrear la película de Novia la fuga recreando el famoso vestido de novia que llevaba a Julia Roberts en la ficción. Tanto Ana como Paz han compartido numerosos vídeos dejando ver que aprovecharon al máximo de la noche de carnaval con escenas muy divertidas. Un fin de semana increíble en el que madre e hija han desconectado de sus trabajos y volverán con las pilas bien cargadas.